Jason, una victoria que se complicó al final, sin embargo, los cañeros consiguen ya la clasificación a la fase de eliminación. Como usted dice, un partido que a lo último por poquito nos da más trabajo, pero no, ese partido trabajamos en la práctica anoche, y enfocado y lo que nos dijo el coach, yo creo que la victoria de nosotros era importante, era como una final, porque nos poníamos en primero y pasábamos en primero, que eso es importante. Terminaste con 18 puntos, 10 asistencia, un doble-doble y 4 robos también. No, me siento bien, ese soy yo, pero hoy vine a jugar como, los equipos me están buscando, me están dando golpes, entonces yo lo que hice ahora, jugué con mi compañero, para ver qué van a hacer. Ya para finalizar, el más votado y capitán del Team Colomé para el Juego de Estrellas, que será celebrado aquí el próximo domingo. No, me siento orgulloso de la gente de este país, que son muchos, de muchos lados, bueno, solamente la Romana, y el más votado, la Avioneta del Este. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias. 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 Gracias.